mi canal va a ser respecto a hacer cosas de manualidades ya que me encanta tejer me encanta hacer punto de cruz también el banner o sea como el otro estilo que se hace entonces me encanta también coser ropa aquí vamos a aprender de todo pintar también me gusta o sea hago un poquito de todo pero lo que me me encanta es hacer el punto de cruz aquí está es de un cuadro de flores tienen sus mariposas hasta tiene una mosca y es como algo de vida que tiene ese ramo y haciéndolo prácticamente en punto de cruz porque éste lo hice yo en mi computadora el programa que tengo entonces ya cuando ya ya lo lo imprimí en mi printeadora este lo hice en color y usualmente tiene diseños como de signos y me basó el color que está y este va a ser va a ser un proyecto que estoy haciendo y pues lo voy a ir enseñando paso con paso en esta parte de aquí ya voy aquí en esta parte pero hice un error cuando yo trabajaba ahorita ya no estoy trabajando porque voy a deshabilidad esta parte de aquí como trabajaba trabajo todos los días venía y me ponía a hacer el punto de cruz pero hice demasiado enredo allí entonces esta parte cita de aquí ya lo empecé a hacer diferente más limpio y pues no no les no está bien que se haga un enredo atrás porque queda muy mal tu trabajo pero como trabajaba y estaba venía y ya volver a empezar pues como que no verá entonces si terminas un cuadrito tienes que terminarlo por los puntos que lleva para que quede bien tu trabajo bueno eso está esa parte les voy a enseñar todo lo que viene en el paquete de de mi proyecto también pues el que sabes el que sabe contar los gráficos es bien fácil porque en la tela yo me tomé pues bastante tiempo para poder hacerlo de la cantidad son 10 hacia lo largo y 10 hacia arriba entonces ya con una crayola que es lavable que que no se va a quedar pintada así y con una regla voy contando y voy rayando después les voy a enseñar esta práctica como lo hago y esta es la base de quién y abajo de dónde está el diseño esta parte de aquí es esta y pues me encantó voy a ver cómo me queda el proyecto estoy muy contenta porque hoy si voy a hacer algo que me gusta en mi tiempo libre ahorita que estoy esperando para que porque estoy en desabilidad bueno no quiero hablar mucho de lo que está pasando en mi vida pero ahorita estoy un poco más tiempo y pues son bastantes como unas 37 páginas este es una flor entera y así como tiene los dibujitos tiene diferentes gráficos letras o cualquier signo de del gráfico que me da estoy buscando creo que está por aquí creo que ya lo perdí ahora lo tengo que limpiar de nuevo porque sin ese no puedo hacer nada no sé a dónde lo dejé para poderles enseñar le voy a enseñar a otro que tengo por aquí oh ya lo encontré ok este es el gráfico de los colores según los signos de cada color así se vas a uno para hacer el punto el punto de cruz es bastante bastantes colores lo hice con bastantes decisiones de colores para para ver cómo queda pero lo puede uno hacer con hasta con 20 colores nada más y sale más diferente pero vamos a ver la definición con esta esta tablet esta tabla de colores que que me salió que escogí 40 y más mistiados desde aquí empieza a mistiado hasta acá son como otros 40 de mistiados puedes usar un color puedes usar otro y así sucesivamente también tengo otro proyecto pero vamos a ver cómo cómo queda es una bolsa para para poner ahí tus cosas como tu computadora o algo algunos libros y también es otro otro jarrón de flores que tengo este lo hice más pequeño como pueden ver hasta allí queda el gráfico entonces si me va a quedar súper y también esta es la foto está en pequeño por eso se comprimió así la foto pero en grande queda mejor entonces aquí también igualmente hice como 40 colores y eso fue lo que sacó del gráfico de de selección de los colores para poner yo en las flores en las hojas y así sucesivamente tiene sus gráficos de cada cuadrito tienes que ir rellenando por cada color es fácil pero aquí vamos a aprender un poquito como yo tengo mi mi gráfico si de lo que yo hago si en caso que tú necesitas un gráfico puedes escribirme en mí ahí abajito donde está la los comentarios si necesitas algo yo te lo puedo mandar por correo electrónico entonces por favor te dale like a mi vídeo a mi vídeo y que te suscribas a mi canal y podemos puedes ver más mis cosas que tengo lo que voy a hacer que pues estoy contenta es algo que me encanta y tenía yo pensaba así algo hacer en mi canal y pues espero que te suscribas y me des tus comentarios sean buenos sean malos todo es aceptable y pues aquí también suscríbete y darle like al vídeo por favor y que tengas unos bonitos días y pues vamos a ver aquí vamos a estar en mi canal si necesitas tú algo escríbeme abajo de los comentarios y así yo puedo contestarte gracias hasta luego chao chao gracias a todos gracias a todos